Muy buenas tardes amigos de Sentido Común, estamos transmitiendo desde la zona norte de Tamaulipas, aquí en Matamoros, desde el sindicato Sidme, con el secretario general don Jesús Mendoza Reyes. Nos va a platicar cómo les ha ido en la cuestión de la captación de empleos a pesar de los conflictos que hubo al inicio de este año. Muy buenas tardes a los radioescuchas y quienes nos observen de parte de todo el estado. Habla Jesús Mendoza Reyes, secretario general del Sidme, sindicato industrial de trabajadores en plantas maquiladoras y ensambladoras de Matamoros y su municipio. Queremos informar que en el mes de enero sucedió ese conflicto que lo manejó una persona, llámese agitadora profesional, venida desde Ciudad Juárez, a un problema directo con un sindicato setemista hermano, dígase y es setemista, el Sejoín, que tenía sus revisiones en el mes de enero. Por un problemita si sucedió allá, esta persona llegó y alarmó a todos los trabajadores, no tan solo de Sejoín, sino de todo el municipio de Matamoros, con un movimiento fuera de la ley, porque no estaba en todos los contratos colectivos de Matamoros, un aumento de un 20% y una compensación o bono de 32 mil pesos que pidieron, y que la gente, escuchando esa agitadora, le hizo caso de tal manera de que, de manera ilegal, se salieron de sus trabajos sin tener un sustento realmente de contrato colectivo. Se dicen que hasta boletinaros salieron. Exactamente, de manera que las empresas fueron convocadas por un servidor, las afiliadas son casi 30, para en base a que era una minoría los que estaban afuera, en nuestro caso, diérannos una solución rápida para estar fuera de ese conflicto. Yo lo logré y todo eso fue manejado hacia los trabajadores que estaban adentro y que estaban afuera, siendo una conquista del secretario general del CIDME. Aún así, la agitadora que anduvo aquí, por ahí está, lo manejó como que había sido una conquista de su movimiento, puras mentiras. Todo el CIDME fue llamado a una mesa de negociación en esta oficina y todos firmaron de acuerdo a las negociaciones que se hizo con el secretario general del CIDME. Todo fue registrado ante la Junta de Conciliación y todos regresaron a su trabajo. Las empresas quedaron completamente manejadas dentro de un orden laboral que el CIDME siempre ha comentado entre la nueva cultura laboral y que es el respeto hacia el contenido de la ley federal de trabajo respecto a las empresas y con la lucha real hacia el beneficio de los trabajadores, pero buscando siempre un equilibrio entre ambas fuerzas laborales para que las empresas tengan la confianza de mantener su inversión aquí en Matamoros. Lo logramos, no se fue ninguna empresa de nuestro entorno, todas están firmemente establecidas y trabajando de manera normal. ¿Cuántas empresas son? Son 30 empresas y esto nos da en pleno efervescencia de este conflicto el contrato colectivo de una nueva empresa del corporativo Nordex y que van a producir las hélices para la energía limpia y que nos va a dar en su formación final mil ochocientos nuevos empleos. Esto le dio a entender a propios y extraños que la agitación que vino a hacer esta persona era completamente irreal y fuera de la ley y que los trabajadores.